Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente de Facebook y todas las redes sociales? Su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito. Les mando un cordial saludo a todas las personas que me están viendo. Y pues bueno, pues estamos muy contentos porque estamos aquí en las instalaciones de Dunway Ford. Acuérdense que estamos localizados en el 1975 de Eglinton Avenue East, aquí en la ciudad de Scarborough. Pues bueno, pues aquí estamos muy contentos porque estamos entregando esta camioneta Volvo, muy bonita por cierto, y pues para unos clientes que se la están llevando el día de hoy, vamos a dar unas preguntas, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue todo el proceso de la venta? Y si se van contentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Grecia. ¿Cómo está Grecia? Gerardo. Ay, muy felices. ¿Se van muy contentos? Muy contentos con todo el trabajo y la emoción del mundo. Fue un trámite muy rápido. ¿Sencillo? Lo sencillo, la confianza que tú transmites es muy importante para nosotros los clientes y estamos muy satisfechos contigo y con todo tu equipo. Qué bueno que se van contentos. La verdad, muchas gracias. La verdad, me da mucho gusto también poderles ayudar a todos los clientes que son hispanos. Tenemos clientes de todos lados. Hace rato lo explicaba en una entrega que tuvimos hace rato también. Me da mucho gusto ser la persona que les ayuda a comprar su primer vehículo en Canadá. Y la verdad, pues es un logro más. Es un logro más, sea lo que sea. Eso nos motiva al día a día para poder continuar y estar aquí disfrutando de este bello país también. Un consejo para terminar rapidito. ¿Qué le diría a todas esas personas que a lo mejor también me están viendo por las redes sociales o ya nos han visto y no están animados a venir? ¿Qué les diría a usted? ¿Cómo es el proceso, etcétera? Para que ellos pudieran venir aquí con nosotros. El proceso, el primer paso que deben de dar es venir acá. Escoger el vehículo de sus sueños porque una Volvo es el sueño de Gerardo de toda la vida. Sí. Y el segundo, el tercer paso es ya hacer el trato porque es una tasa de interés muy baja. Los pagos son muy accesibles. Los pagos son accesibles y todo es perfecto. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por confiar en nosotros. Y pues bueno, no me queda nada más que decirle que aquí tiene su vehículo, su llave también. Muchas gracias. Y a todas las personas también que nos están viendo, ya saben, mándenos un mensajito de WhatsApp, un mensajito de Facebook donde los vamos a ayudar a todos ustedes para que salgan manejando su vehículo lo más pronto posible. Muchas gracias. De parte de su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito. Gracias. Entonces me lo deben de llegar. Estoy bien emocionada yo. Gracias.